www.elciudadano.gov.es Soy Fabricio Vélez y los acompañaré en los siguientes minutos en los cuales además estaremos enlazándonos con una nueva actividad en territorio del presidente Lenín Moreno, esta vez desde la provincia de Cañar. Antes, las noticias y por cierto, los titulares. La generación de empleo es una prioridad para el gobierno, así lo informó el primer mandatario. Recientes encuestas demuestran que el presidente tiene un alto grado de aceptación. La Comisión de Educación de la Asamblea analizó la proforma presupuestaria 2017. Y en lo internacional, al menos dos personas murieron tras fuerte sismo en Isla Italiana. Comenzamos. El presidente Lenín Moreno Garcés en su espacio habitual de rendición de cuentas denominado el gobierno informa, aseguró que no se permitirá que se viole la soberanía marítima por parte de una flota pesquera extranjera. Esto a propósito de lo ocurrido en los últimos días en el archipiélago de Galápagos. Además, se refirió a otros temas de la coyuntura nacional. Manal, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que hará respetar la soberanía marítima ecuatoriana, en referencia a un barco con bandera china encontrado operando en los límites de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. La pesca en las proximidades de la zona económica exclusiva de Ecuador afecta a las especies migratorias y es un crimen, no solo contra el ecosistema de Galápagos, sino contra todo el planeta. Todos, todos estamos indignados. Además, el jefe de Estado indicó que se fortalecerá la capacidad operativa de la Fuerza Naval para controlar de manera efectiva la incursión de embarcaciones en el espacio marítimo. Estamos fortaleciendo de manera decidida y urgente las capacidades operativas de nuestra Armada para que puedan enfrentar estas amenazas. No vamos a permitir que violen nuestra soberanía marítima. Asimismo, enfatizó que se ha presentado una protesta formal al gobierno de China por la presencia de una flota pesquera de ese país en aguas ecuatorianas. Y dispuesto a la canciller que realice todas las gestiones jurídicas y diplomáticas para que ni esta ni ninguna otra flota pesquera atente contra nuestra riqueza. Cualquier nave o flota que pesque ilegalmente en nuestro mar territorial será inmediatamente detenida, como ya procedimos con una la semana pasada. Entre otros temas, el presidente Lenín Moreno anunció que esta semana presentará un proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género. Acudiré personalmente a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género. Como lo he dicho varias veces, este es un tema de alta prioridad para mi gobierno. Con respecto a la refinería de Esmeraldas, el jefe de Estado señaló que brindará todo el apoyo a la Comisión de Asambleístas de Alianza País, que realizará una visita a este lugar tras el anuncio del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, de que esta enfrenta una situación crítica. Finalizamos el diagnóstico del sector hidrocarburos y estamos listos para avanzar en su fortalecimiento en beneficio de todos. Felicito a la Asamblea Nacional por su deseo y decisión de conocer de cerca el tema de la refinería. Dispuse al ministro de Hidrocarburos que le brinde todas las facilidades así como la información que requieran las y los asambleístas. Es bueno que trabajemos juntos por el bien común. Por otro lado, el primer mandatario indicó que pidió a los ministerios que se priorice la generación de empleo en sus programas de trabajo. Si algo necesitamos es eso, empleo, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Por eso me dijeron, para eso estoy aquí. Sobre el mismo tema informó que se han logrado acuerdos con diversas organizaciones del sector financiero de la economía popular y solidaria, el cual agrupa a unos 6 millones de socios. Además, señaló que gracias a los convenios con el sector financiero privado, se podrán abrir más oportunidades laborales. La economía popular y solidaria y la banca privada son fundamentales para sostener la dolarización, la generación de empleo y mayor crecimiento económico. Haremos públicos estos acuerdos para que todos los conozcan. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Un alto nivel de aceptación popular registra el presidente Lenín Moreno Garcés, según estudios realizados por varias empresas encuestadoras del país. La apertura al diálogo y el combate a la corrupción, entre otros temas, serían los factores que determinan el apoyo ciudadano al primer mandatario, que en breve cumplirá sus primeros 100 días de mandato. El gobierno del presidente Lenín Moreno cumplirá este 31 de agosto sus primeros 100 días de mandato y lo hace con un alto porcentaje de aceptación, según estudios realizados por cuatro empresas encuestadoras. El estilo de comunicación, el llamado al diálogo, el combate a la corrupción, son aspectos que han sido bien vistos por la ciudadanía. La encuestadora Perfiles de Opinión, en su último estudio realizado a 936 personas, entre el 8 y 9 de agosto, señala que el presidente tiene el 84% de apoyo ciudadano. Por otra parte, Sedatos muestra que la popularidad del mandatario ha registrado un alza desde que ganó las elecciones y su posesión en mayo pasado, con una aprobación del 66%. Para el 15 de agosto, esta cifra llegó al 76.5%, es decir, 10 puntos más. Mientras que los datos de Market y CMS demuestran que la lucha contra la corrupción que lidera el presidente Moreno ha sido recibida con beneplácito por la ciudadanía. Las encuestas coinciden en que la principal preocupación de los ecuatorianos sigue siendo el tema económico. Sin embargo, la percepción de la gente sobre su gestión es positiva. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La interculturalidad y los derechos humanos fueron debatidos durante la séptima mesa de diálogos para la construcción de la Agenda de Política Exterior que se desarrolló en la provincia de Esmeraldas. Este proceso finalizará el 31 de agosto con la última jornada de trabajo en Manta, provincia de Manaví. Con éxito culminó la séptima mesa de diálogos para la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021 que se desarrolló en la provincia de Esmeraldas. En este encuentro que contó con la participación de los representantes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, se analizaron temas como la interculturalidad y los derechos humanos. Queremos construir un nuevo paradigma de interculturalidad desde la globalidad, no solamente desde la mayoría que es el pueblo mestizo o desde la minoría que serían los pueblos y nacionalidades, sino desde la globalidad. Para Martín Tamayo, director de Derechos Humanos y Paz de Cancillería, estos espacios de participación permitirán identificar las políticas internacionales que deben desarrollar en el país en torno a la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades, así como los logros y retos que ha asumido el Ecuador con relación a esta temática. La mesa de interculturalidad y derechos humanos tiene el objetivo de comprender cuáles son los retos y cuáles son los logros de la política exterior ecuatoriana que se van a posicionar a nivel multilateral y bilateral de una manera constructiva y participativa con la inclusión de los aportes de la sociedad civil, de académicos, de artistas. Y es por eso que se ha decidido realizar esta mesa en Esmeraldas, con el objetivo de recibir estos aportes, consolidarlos e incorporarlos en la nueva agenda de política exterior. Los exponentes de esta mesa fueron Olindo Nastacuás, expresidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, Limber Valencia, músico y promotor cultural y artístico, y María Luisa Hurtado, coordinadora nacional de Mujeres Negras. El diálogo en esta ocasión en Esmeraldas es importante para poder comprender desde un punto de vista proactivo cuáles son los retos que tiene la política exterior ecuatoriana a través de una ciudadanización de los asuntos de política exterior. Este proceso que arrancó en el mes de julio concluirá con la Mesa Ecuador Un Mundo Multipolar, el 31 de agosto en Manta, con la presencia de la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa. En total son ocho mesas redondas en las que se abarcaron temas como movilidad humana, construcción de la paz, comercio exterior, inversiones y desarrollo, integración regional, diplomacia verde, justicia fiscal y transnacionales, e interculturalidad y derechos humanos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Tiempo para nuestra primera pausa en su Noticiero Ciudadano correspondiente a la jornada del día de hoy. Al volver estaremos revisando pues el trabajo de la Comisión Legislativa de Educación en torno al análisis del presupuesto general del Estado para el sector educativo en lo que corresponde a la Proforma 2017. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. ¿Qué tal, amigas, amigos? Acompáñenos este martes 22 de agosto a Ecuador No Para. Analizaremos junto a Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País, la coyuntura política que vive el Ecuador y la agenda que lleva adelante la Asamblea Nacional. Nosotros hemos vivido 10 años con una gobernabilidad adecuada que mantuvo una estabilidad política, una estabilidad económica. Insisto, hay que ampliar esa base social. Y el diálogo es justamente la herramienta que tenemos al alcance para ampliar esa base social. No se lo pierda. Ecuador No Para este martes 22 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es. Fin de Espacio Promocional. Vamos de inmediato a comenzar, pues, y a retomar este informe periodístico a través de Tele Ciudadana. La Comisión de Educación de la Asamblea analizó la proforma presupuestaria de 2017 con relación a las asignaciones previstas para las universidades y escuelas politécnicas públicas. La vicepresidenta de la mesa legislativa, Silvia Salgado, señaló que el tratamiento de dichos recursos van de la mano con las reformas planteadas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Representantes de 30 universidades estatales asistieron a este análisis. Los integrantes de la Comisión de Educación realizaron un taller para socializar los rubros de la proforma presupuestaria de 2017 que corresponden al ámbito de la educación superior. La vicepresidenta de dicha mesa, Silvia Salgado, manifestó que si bien es cierto la educación de tercer nivel de acuerdo a la Constitución es gratuita, al Estado le corresponde garantizar la asignación de los recursos, pues la demanda educativa en el Ecuador continúa creciendo. Respecto de dar una salida a un problema estructural de la universidad en cuanto al tema presupuestario, si hablamos de ciencia y tecnología, de investigación, de innovación, por ejemplo, o sea, no tenemos, y es evidente, no tenemos los recursos que permitan a las universidades hacer investigación. El gasto en educación superior para este 2017 asciende según la proforma presupuestaria a 1.619.1 millones. Además, 1.299.5 millones corresponden a universidades y escuelas politécnicas. Durante la cita, Jesús Ramos, rector de la Universidad Regional Amazónica Iquiam, sostuvo que dicha reunión sirvió para resolver temas de financiamiento, que tienen varias instituciones educativas. El hecho de que haya habido una contracción económica y unos menores ingresos hace que el FOPEDEU, por la fórmula que se utiliza para calcular los recursos de las universidades, también haya disminuido. Entonces, estamos viendo las posibilidades tanto para mejorar la eficiencia y la ejecución del gasto, como para, quizás, mejorar también la capacidad que tenemos las universidades de generar ingresos de autogestión. Mientras Nelson Rodríguez, vicerector académico de la Universidad Central del Ecuador, señaló que a través de dicho taller se conocen las necesidades que existen dentro de la educación superior. Problemas como las compras públicas, problemas como la asignación oportuna de recursos, problemas como la suficiente autonomía de las universidades. Posteriormente, la Comisión espera reunirse para analizar la sostenibilidad de un sistema educativo hasta el 2035. Con el inicio del año escolar Sierra Amazonía 2017-2018, se activa la segunda edición del programa denominado Time to Teach, un plan del Ministerio de Educación para atraer al país docentes angloparlantes del exterior, a fin de cubrir el déficit existente a nivel nacional. Gracias al programa Time to Teach, se incorporarán 450 maestros angloparlantes al inicio del año lectivo Sierra Amazonía 2017-2018. Estos profesores serán distribuidos priorizando las instituciones con más de mil alumnos y en los niveles iniciales de educación general básica para crear bases fuertes en el idioma inglés desde edades tempranas. Los docentes angloparlantes que se vincularán en los planteles educativos realizarán actividades de apoyo en las áreas de inglés y formarán grupos de estudios de docentes para mejorar habilidades y el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. El programa Time to Teach ha sido difundido a nivel mundial a través de instituciones de educación superior, embajadas y organizaciones dedicadas a la ejecución de proyectos similares en otros países y su implementación en el país nace del acuerdo ministerial el pasado 17 de febrero de 2016. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 tiene como objetivo gestionar la atención en situaciones de emergencia de la ciudadanía. Conozcamos a continuación un poco más sobre su funcionamiento. En su compromiso con hacer del Ecuador un país más seguro, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 inició en 2011 la misión de construir 16 centros operativos que garantizarán sus servicios de seguridad en el 100% del territorio nacional. 16 modernas instalaciones donde personal capacitado trabajará las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar seguridad a todos los ciudadanos. La atención de emergencia en nuestro país era sólo tratada en las principales ciudades como era Quito, Guayaquil y Cuenca. No era una realidad nacional. Hoy es una realidad nacional. Y lo que buscaba era integrar la capacidad de todo el Estado para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. Con una visión global de la seguridad integral, los centros del EQ911 reúnen en una misma sala a todas las instituciones de respuesta necesarias en una situación de emergencia. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, Agencia Nacional de Tránsito y Entidades Locales. Todas en perfecta coordinación y accesibles en un número único, el 911. Los centros EQ911 están preparados con tecnología de punta y comunicaciones para dar respuesta a las necesidades de emergencias y seguridad de la población. Sus salas de operaciones a nivel nacional reciben y evalúan las llamadas. La sala de videovigilancia permite realizar los trabajos de control y monitoreo. Y desde la sala de crisis es posible tomar el control y comandar todas las instituciones articuladas ante una emergencia. La compra pública ha permitido que se desarrollen nuevos emprendimientos de la economía popular y solidaria, en Manaví, por ejemplo, donde artesanos metalmecánicos se encargan de la elaboración de mobiliario para las unidades educativas públicas del país. Segundo Viteri, aprendió la metalmecánica de su padre a los 12 años. A los 17 formó su propio taller y hoy trabaja el metal y la madera como artesano en la asociación metalmecánica 10 de diciembre en Puerto Viejo, Manaví. Me gusta por lo que se genera empleo a mis amigos, a todos. Y a veces no somos tomados en cuenta, pero con este gobierno, sí, nos han tomado en cuenta todos nosotros, más que todos los artesanos. Yo estoy haciendo lo que son bancas y mesas y taburetes. Más o menos alrededor de unas mil piezas en total con los taburetes, porque son como 900 bancas y como el resto, en suma total, como mil piezas. Sí, ya estamos en el área casi de empacado. Ya estamos listos para entregar. Hoy a las 5 de la mañana salieron los camiones a Santo Domingo. Gran parte de los trabajos que esta asociación realiza han llegado al Ministerio de Educación a través del catálogo inclusivo del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCO. Decenas de niños, niñas y adolescentes que concurren a las instituciones educativas del Sistema Público de Educación podrán hacer uso de las bancas y pupitres que Segundo y sus compañeros artesanos han elaborado. Estando toda la material aquí, vamos al área de doblado. Del área de doblado sale al área de lijado. Que sería calar, calar el molde de la silla, se lo lija y ahí se lo sella. Una vez sellado, se le da acabado. Una vez que se le da acabado, ya nos encontramos con los chicos del área de metal. Pasan a un área de control que está al fondo. Ellos se dedican a limpiar y hacer un control de calidad y que la pieza lleve en todos sus puntos de soldadura completos. De ahí el área de lavado se lleva al área de pintura, de acabado. Una vez pintado, al horno. En esta ocasión fueron cerca de mil piezas las que estos artesanos metalmecánicos elaboraron y por las cuales se les adjudicó un total de 57 mil dólares. Como ellos, varias organizaciones de la economía popular y solidaria de Manaví se constituyen en proveedores del Estado y han recibido entre enero y julio de 2017 no menos de 8 millones de dólares. Entre 2015 y 2017 las adjudicaciones que se realizaron para productores locales en todo el país alcanzaron los mil millones de dólares para economía popular y solidaria y microempresas gracias a que las entidades públicas realizan sus adquisiciones mediante los catálogos del CERCOP. Artesanos como Segundo generan trabajo en sus localidades y se convierten en la muestra de que cuando los ecuatorianos arriman el hombro nadie los detiene. Yo me siento bien me siento orgulloso de que no hayan tomado en cuenta y que se sigan dando los contratos y que nos hagan participar también a todos a todos los artesanos que nos tomen en cuenta. ¡La compra pública es Manaví! Hay una importancia de la obra pública pues y la economía popular y solidaria como poderosas herramientas para la reactivación de nuestra gente. Tiempo de una segunda pausa en su noticiero ciudadano y al volver estaremos revisando la actualidad internacional. Volvemos. Inicio de espacio promocional.